En esta ocasión vengo a darle la bienvenida, agradecerles. Como bien dijo Melisa, esta comisión ha empezado a trabajar desde hace un poquito más de un año con el objetivo de que la parte empresarial también participe en lo que es la actividad social. Hoy en día no podemos concebir la actividad empresarial sin olvidarnos de la parte social. Siempre hay gente que necesita de nuestra ayuda y hoy en día los empresarios estamos utilizando pues esta comisión para apoyar a organizaciones en la medida de nuestras posibilidades para que vayan saliendo adelante. A su vez estas organizaciones apoyan a muchísima gente en diferentes rubros y pues tenemos que ser solidarios con los que más nos necesitan. Así que sin mayor preámbulo en este sentido, le voy a ceder la palabra al licenciado José Landa Verde que él es el encargado de esta comisión y que ha venido haciendo junto con todos los compañeros pues un extraordinario trabajo, pero vamos a dejar que él les platique un poco de esto. Gracias. Muchas gracias Eloy, gracias a todos por estar aquí. Hace aproximadamente ocho meses me invitan a participar en la comisión de Cáceres de la Ciudad que queremos con el principal objetivo de generar identidad entre toda la comunidad cancunense. Vemos que es un área de oportunidad, dado que en Cancún tenemos gente de todos lados, creemos firmemente que si la gente se identifica y conoce lo que se está haciendo en Cancún es una manera en que podemos contribuir a un bienestar en nuestra sociedad. Nos surgieron varias ideas de dar a conocer lo que se está haciendo de forma positiva en Cancún y una de ellas fue acercarnos a asociaciones civiles que hoy ya están en nuestra entidad, que estén haciendo cosas positivas por Cancún. Y hoy también nos surgió otra idea dentro de la comisión de, pues no podemos llegar hacia todos lados, las asociaciones no llegan a todos lados, lanzamos un proyecto que se llama Héroes Cancúnenses en donde pedimos que la sociedad a través de nuestra página de Facebook denuncie positivamente a aquellos héroes que están haciendo cosas positivas por nuestra ciudad. Somos firmes creyentes que si la gente conoce lo que se está haciendo positivo en Cancún gradualmente vamos a ir teniendo una mejor sociedad y vamos a ir mejorando como comunidad. Invitamos a aquellas asociaciones civiles con las cuales trabajamos en estos últimos seis meses y me voy a dar la oportunidad de presentarlos a cada uno de ellos y aprovechar el momento para que en 60 segundos nos expliquen qué es lo que hacen por Cancún. Primero que nada tenemos a Fundación Lomas Travel, está aquí su gerente de la Fundación, Rocío Moreno. Gracias. Gracias, muy buenos días. Pues básicamente primero agradecer la oportunidad de la difusión como asociación civil y como una persona que hace 10 años se dedica a este tipo de cosas. Estas herramientas nos ayudan mucho, no sólo a que nos conozcan, sino a difundir la labor y con ello también a conseguir o encontrar donantes que se adhieran a las causas. Entonces, primero que nada y sobre todo muchísimas gracias por la posibilidad. Y bueno, Fundación Lomas es básicamente una institución que se dedica a apoyar a cancunenses, básicamente, pero a mexicanos en general en cuestión de becas académicas. Lo hacemos a través… en este periodo, en este primer periodo, fueron becas académicas de educación media superior y superior. Y hacia el segundo periodo, que vendrá a ser de junio hacia finales de año, incluiremos también a las otras áreas que serán primaria y secundaria. Eso es lo que hacemos. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias. También tenemos con nosotros acá un ProKids. Está con nosotros Adriana Santos, la administradora. Adriana, ¿platicas un poquito de lo que hacen? Claro que sí. Buenos días a todos. Completamente agradecida con ustedes por la labor que están haciendo, porque nos beneficia mucho y beneficia mucho a los niños víctimas de violencia, maltrato y abandono que hay en nuestra ciudad. Y bueno, hay gente que se acerca, familias que se acercan a solicitar nuestra ayuda y nosotros con mucho gusto proveemos todas las necesidades que tienen nuestros niños y adolescentes actualmente. Y bueno, eso lo hacemos con la ayuda de mucha gente, de la población, de empresas. Y bueno, y esto que hace la CCE, fabuloso, porque nos da más difusión, obviamente. Y bueno, la gente se enamora del proyecto, se da cuenta de la necesidad que existe y quiere apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. También tenemos con nosotros a la asociación Toma el Control con Patricia López, la directora. Muy buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer este video que nos ha ayudado muchísimo a que Toma el Control se ha difundido con una presentación tal y como es. Nosotros impartimos talleres de autoestima a adolescentes en las secundarias públicas. Llegamos a los chiquitos de primeros de secundaria con este programa que los ayuda a conocerse, que los ayuda a amarse, que los ayuda a respetarse y a hacerse responsables de sí mismos, de su persona. Y les tocamos temas como el manejo de las emociones, cómo comunicarse, la asertividad que es importantísima. Y también les impartimos temas de sexualidad, sobre violencia, siempre viendo hacia el lado de la paz y la resiliencia. Todo esto que nosotros hacemos es para fortalecer a estos adolescentes que están solos, que están enojados, que están frustrados, que tienen dolor por el abandono de los papás, por la necesidad que tienen de trabajar. Entonces, desde hace 13 años hacemos esto en Cancún y siempre, siempre, sembrando semillas en esos futuros ciudadanos, ciudadanos adultos, que son muy, muy valiosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pati. También tenemos con nosotros a Huellas de Pan, María Elena Artegón. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, en Huellas de Pan, desde hace nueve años nos enfocamos en el problema de la pobreza alimentaria. En Cancún, en números redondos, según las fuentes oficiales del Inegi, tenemos en el municipio 600 mil habitantes. Sabemos que es más, pero estas son las cifras oficiales del Inegi. Y también en números redondos, 200 mil personas, o sea, casi la tercera parte de esta población vive en situación de pobreza. Y de estas 200 mil, 22 mil viven en situación de pobreza extrema. Quienes más sufren esta pobreza son los niños y los abuelitos. Entonces, nosotros, en Huellas de Pan, hemos tratado de trabajar en este problema a través de un comedor donde nosotros servimos alimentos a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Y tenemos un programa específico que se llama Alimentación por la Educación. Hoy nos acompaña aquí este héroe cancunense, Daniel Patricio González Pú. Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar el video de lo que hace Daniel para que todos conozcan lo que hace por nuestra sociedad. Patricio González Pú es el mejor conocido como Paco. Él tiene 25 años y nació en Cancún con el síndrome de tetrameria, que es la carencia de extremidades. Sin embargo, él nunca se ha dejado vencer por eso. Él desde hace más de 6 años da pláticas motivacionales a niños y jóvenes desde la primaria hasta la universidad. Como parte del concurso, queremos hacer en presencia de todos ustedes la premiación al héroe cancunense, a la persona que lo denunció positivamente, en este caso que es Henry Isaí Arena. Henry, conocimiento a toda la labor que estás haciendo. Muchas gracias. Y a nuestro héroe cancunense, Daniel Patricio González Pú. Daniel. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Estoy muy contento por recibir este gran premio. Yo creo que lo más importante en este mundo es que luches por algo y que llegues una huequita en la sociedad. Yo creo que lo material es lo de menos, pero lo más importante es que tú luches por esas personas que más lo necesitan. La sociedad te necesita y creo que como tu profesión también puede ser muchísimas, muchas cosas. Igual lo más importante de la vida es motivar a las personas, seguir adelante y luchar por nuestros sueños, sin importar cuál sea. Y no dejas de vencer. Gracias. Es que nos ayuden a difundir a todos los medios, todo lo que están haciendo, esas asociaciones, Henry, todas las gentes que están haciendo cosas positivas por Cancún. Gracias. 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 Gracias.